11.3 minutos, estamos en el brunch de la Superestación.fm, la mejor emisora online de Colombia. Indudablemente, grabando Lancero, gracias. Oiga, la semana pasada descubrí un grupo muy bueno de Estados Unidos que se llama The Black Saints. Ellos me contactaron vía Twitter y comenzamos a hablar. Me enviaron un poco de su música y está espectacular. Quedé pasmado de la buena calidad de música que hace. Es un grupo nuevo, llevan muy pocos años, pero tocan realmente bien. Son de Milwaukee, Wisconsin, en Estados Unidos. Tocan un rock que me parece está en vías de extinción, tristemente. Pero ellos han llegado para rescatarlo de alguna manera. Pues de hecho de eso hablamos la semana pasada y era como la escena del rock de una u otra manera. Estaba condenada a cierta muerte lenta por falta de creatividad e innovación en muchísimas cosas, entre ellas la escena. Por falta de energía, los grupos hoy en día, no todos, pero hay muchos grupos que son muy aburridos en estudio, en vivo son aún más aburridos. Pero este grupo, The Black Saints, son espectaculares. Tienen todo lo que falta en el rock. Energía, voltaje, poder, riffs de guitarra, sucios, es puros rock and roll. Tipo glam de los ochenta, si les gusta Motley Crue, si les gusta Guns N' Roses, Poison, toda esa camada de muy buenos grupos de los ochenta, esto les va a gustar. La canción que les voy a presentar no ha sonado, estoy seguro que no ha sonado en ningún lugar de Colombia, en ninguna otra emisora. De manera que si la oyen, en algún otro lugar, es muy posiblemente que se hayan confiado de nosotros, como suelen hacerlo. Ok, entonces, esto se llama Dead Man Walking, lo hace un grupo de Estados Unidos llamado The Black Saints. Ellos precisamente en este momento no se están oyendo, así que voy a cambiar el cassette y les voy a enviar un saludo en inglés. Para ellos y para todos los fans de ellos, porque pusieron esto en Facebook y en Twitter, le avisaron a todos sus seguidores en Estados Unidos que hoy en la superestación.fm iban a estar sonando con una de sus canciones. Así que bueno, voy a cambiar el cassette y les voy a dar el saludo en inglés. Ahora me gustaría tomar un momento breve para decir hola a los miembros de The Black Saints que están escuchando a nosotros y también decir hola a sus fans que también podrían estar escuchando. I descubrí el Black Saints por accidente, pero este fue un accidente muy bonito, ya que encontré en su música la energía y poder que rock and roll están perdiendo hoy en día. Así que si te gusta Gans and Roses, si te gusta Molde y Skid Row, te vas a tener un placer escuchando esto. Desde su debut EP, todos los señores, bienvenido, que está ahora, directamente de Milwaukee, Wisconsin, te presento a los miembros de los miembros de los miembros de los miembros de los miembros. Molde y Skid Row, te vas a tener un placer escuchando. Molde y Skid Row. Molde y Skid Row 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 Escuchas, escuchas, la superestación punto FM.